chacho en verdad salió algo nuevo de jambi el fabo o sea vamos a escuchar triste y vacía siguen yo que me entra curiosidad hace tiempo que no saca algo no en verdad el cabrón tiene su flow también el jambi el fabo dice ahora no es la misma ya no creen nadie no tiene el corazón no lo necesita todos le gritaban y nunca nadie escuchó jambi y ahora y este es lo esto sí que no me lo esperaba una atracción con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura como que este flow no me lo esperaba pero está duro está duro el horóscopo no le porque siempre le promete un amor que no hay en la calle se los come y no da detalles todos la ven pero ella se murió está caminando hace rato en el valle está duro el concepto del vídeo también pero ya lo superó como se la cambió y la convirtió en algo peor y ahora va triste y vacía llorando una traición con amargura ya ya esto me gusta esto esto como que que estilo de música se llamaría esto que era su amor y su locura dicen por ahí que ahora no es la misma ya no creen nadie no tiene corazón ni que enamorarse como que un flow acústico todos le gritaban y nunca nadie escuchó y ahora va triste y vacía llorando una traición con amargura me gusta como que como lo canto también llorando una traición con amargura llorando una traición con amargura en verdad rompió como que esto es algo muy diferente yo y en verdad le pusieron mucha producción también el vídeo tiene calidad el vídeo duro 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 estuvo bueno estuvo bueno se los recomiendo jambi el favo triste y vacía